Antes y después, él lo ama el tema y yo también, me encanta. Es un tema espectacularmente bello, que tiene una letra con una energía impresionante. Así que espero que nos acompañen con palmas cuando viene el riff de la guitarra, que es impresionante. Y cantando por Ciro es hermoso. Sí, bueno. Antes, hace ya tiempo, yo te invitaba a casa de un siervo. Después, te acompañaba a juntar yuyos para tu cama. Antes, en una emboscada, te protegía, perdía un ojo por una espada. Después, vos me invitabas a ver la luna, la misma luna de tu ventana. Sí, amigos, la prueba, vamos. Está lleno de pies en él. Vamos. Antes, hace ya tiempo, conquistadores nos imponían su dios del miedo. Después, vos me pagabas. Y me la miras en cada herida y en cada llaga. Antes, cadenas de papas. Y en un mercado, sobre los muertes, vos me comprabas. Y en un mercado, sobre los muertes, vos me compras. Y en un mercado, sobre los muertes, vos me compras. Y será lo que ya fue. ¡Arriba! ¡Arriba! Después, me regalabas. Ese retrato, que bajo tierra, aún me acompaña. Y en un mercado, sobre los muertes, vos me compras. Y en un mercado, sobre los muertes, vos me compras. Y será lo que ya fue Nuestro amor renacerá Con idéntica pasión Almas y transmutación Nuevos cuerpos que enseñarán Vamos a irnos a un break ¡Bravo!